vamos a jugar al janitor de noche international básicamente es un juego donde somos personal de limpieza y tenemos que limpiar un colegio de noche o al menos eso creemos no hay que qué pasa hay que ver qué misterios oculta en este colegio de la noche simulador de escuela pública ok es de primer turno hay un policía una duda para que qué pasó en radio el juego si la verdad miras el grande grande el front office en arial más barato no había volvido en gente que el chabón puede tiene como un ojo biónico ahí para mirar viste debería chequear la oficina para ver si alguien dejo instrucciones a ver hola esas mis instrucciones hola bienvenido a tu nuevo trabajo como el limpiador nocturno del conserje de noche para encontrar instrucciones en el clipboard en la pared del closet de la custodia con amor sherry la verdad me parece que estás trayendo confianza diciéndome cosas lindas estoy yo vengo a laburar no vengo a ser acosado en un contexto de trabajo que tiene no como mano larga evite lo que dicen la gente con manos largas con manos grandes pero que es un colegio para enanos boludo mirá lo que la puerta custodia que estábamos con todo el pago la copa ni si pero el covani me está revigilando boludo ahí soy cristo pongo la repita que dice que es acá bienvenido a tu primer turno un montón directo a ver ahora ahora tengo que limpiar todos los tachos basura de toda el colegio después tengo que limpiar las cinco mesas de la sala de almuerzo con la esponja tengo que mirar que no haya basura en el piso y el club de la alegría dejó un quilombo de confeti en el gimnasio y tengo que usar la aspiradora para limpiarlo necesito una esponja me habían dicho la esponja de poca lo que anda me tengo que llevar esponja si vuelve a tengo bolsillos una tristeza esto si le dan mucho texto boludo me pagan por limpiar no por leer boludo me sirven colegios para enanos no lo van a ser tan bueno tengo que limpiar las mesas aspirar el confeti ya me voy volviando ya me estoy volviando ya me estoy volviando bien qué es eso lo percibía él lo percibía que iba a pasar algo así que es esto parece una foto pero no puedo tocar capaz debería buscar aquí cuando las cosas están normales yo lo veo bastante normal esto un furro y esto hola el difrar el mascote está vacío sí me parece guiable bueno vamos a aspirar vamos camón no tengo algo que aspiró un poco mejor boludo y nieto la jaula ni para ahora para 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 esta la conozco me dijo me dijo fulgo para el pase para el pase para el pase para pasarla bien boludo dale en la nota que dice 3 de septiembre sólo hace unos días bueno si yo paso está así mirando a la mascota por limpiar si no le quiero no le quiero perder la vista eso es que quiero perder la vista el bicho de confianza le tengo que no pase mitad de cancha que sos hay en abarra pongo con esto vamos cuchibola ojalá no se necesite perdóname voló de la pelota perdoname no no te enoje no te enoje media hora aspirando papelito boludo no hay un skip acá se quedó el chavo como flaco me pinchaste la pelota voy a dejar acá la cosa que hay un papel que hice algo a ver 3 de septiembre no no me vayas a asustar vos hijo de puta hace unos días en la escuela encontré la chica de mis sueños no sé su nombre pero está en el equipo de porristas no sé cómo acercarme para hablarle deseame suerte creo que voy a intentar entrar al equipo de porristas también desearme suerte decir ah mira tremenda la de piano te imaginas con un tiroteo escolar no tenés que limpiar los cadáveres había algo ahí lo vieron estuvo bajito el ruido igual no me gustó que esté tan bajito había una persona de color ayuda la cafetería che comen reviene en el colegio los pibes mira boludo parece un restaurante viste no pero qué hicieron acá boludo qué onda boludo son unos sucios los monobloc una de adores tengo los monobloc ah tengo que sacar de mí la basura de las aulas ahora entendí bueno me voy a sacar la basura y después bajo de vuelta subo acá que había un espíritu eh una duda y este che está recumiada la estatua esta porque tiene una estatua en medio de la cosa no de auditorio pero no hay un detrás de bambalina nada es una es horrible de auditorio tiene tanto oscuro yo sé que de noche pero déjeme prender una luz no hay una música de suspenso nada es una tristeza aglopante esto what the fuck ese san martín sí boludo con su con su clásico mohack a ver vamos a la habitación 20 hola vamos a la basura 21 hola porque la habitación 21 que era volvete el robable una ficha del frente a la izquierda permiso hola el espíritu la vería la puerta del chabón se metía de una viste no importaba nada una pelotita de fútbol no sirve me sirve me sirve la cancha de fútbol che dice 90 acá dale boludo sirve con sergen che la verdad o sea sé que va a pasar algo no cuando lo diga pero un embole sé que sé que ahora la la mujer no pero 13 el número de buena suerte conseguido mundialmente la cafetería mira que buena mecánica me encanta un ruido hubo un ruido no dejan laburado son los espíritus más gremialista del mundo no te dejan laburar no puede ser lo que anda que comían ravioles o hacían chanchadas en el colegio una desconfianza mirá boludo pero está quien quiso el chabón de acá era una paloma boludo que cagó todo en la mesa no puede ser re guasqueada la mesa boludo dejate de joder mal o sea crees con liquid paper la mesa de tu casa raúl ah bueno este claro comieron fideos y a este se le cayó el tuco y a los otros se le caía la crema boludo ahí está creo que me falta un tacho de basura limpiar no sé cuál es ya lo vamos a encontrar la basura que hay que sacar es la que tenemos adentro de nuestros pecados entendés ah y este es el minibar y me dice que no toque la heladera que quedan tres ah bueno era esa cosa de mierda pero la traté de levantar yo la había tratado de levantar 20 veces ya te joder chao yo me voy hiciste un buen trabajo y un buen trabajo y un buen trabajo encontraste cero de tres secretos en este shift prepara porque yo encontré unos secretos pero no me lo dejaba agarrar boludo yo quiero agarrar este papel no me deja me decía puedes tratar de agarrarlo después a mirar me toca agachar boludo que es esa foto es un chabón es una mongas un chabón que se agacha o es una mongas o sea este también que lo que lo encontré boludo el secreto desde la chica que lo leímos ahí todo estirado me falta un secreto más pues parece el secreto que me falta los secretos los secretos ya está no yo creo que todos los tres secretos no me podré chupar más huevo boludo en shift one listo va terminamos el shift shift 12 7 de covane y luego a ver de limpiar toda la basura tengo que buscar pedazos de basura que estén dando vuelta por el lado los adictos a la ira anónimos estuvieron en el lunch room y hay que limpiar bueno limpiarlo vamos con mi fil esponja boludo hola para una cabeza humana y un día estoy seguro y mi fil esponja nos vamos loco y muy buena compañera de vida mira un secreto 23 septiembre buena semana noticia no me hice cheerleading pero me ofrecieron una posición como mascota no me está tan cercano de ella como deseaba pero voy a alentar por ella todos los días vamos hay un nuestro asesino está en el disfraz de macota boludo estoy seguro yo como que re pocos lockers había no apoder los lockers le puedo robar a todos los pibes boludo mirá están re vacíos los lockers el conserje abría todos los lockers viste era estaba re loco hay que enviar esta silla y como ordeno las sillas así igual que les costaba a ellos poner la silla no yo siempre voy a comer afuera boludo pongo la silla de vuelta en el lugar lo que no cuesta nada esa es la típica de yo hago mugre para que haya laburo de la gente que limpia viste de parar a la concha de madre a lo que hay una cabeza humana por acá algo ni nada son los tibios speed run de laburante boludo dale ahora lo que fue servido para que limpiar el baño de los chicos que tenía una marcha de una mancha de lipstick de lápiz de labio en el baño qué es eso ahí está la mascota atrás mío no respetan al laburante boludo una falta de respeto boludo es como estoy limpiando acá no respetan al laburante boludo un chabón o sea yo creo que estoy haciendo el roleplay de empleados japonés viste que los japoneses son como rededicados al laburo es como aparece aparece un bicho ahí el chame es como bueno flaco no sé dejame laburar estoy trabajando y si yo voy para atrás entregando el culo al bicho mira pasa que no está en esta estaca se está como re grande ahí con esa chica como como hacen esto los juegos hay una habitación ahí atrás está el bicho por eso cuando yo voy para atrás no me toca nada porque el bicho está atrás mío no hay nada por eso no me lo podía llevar qué pasó oficial hay hay luces que emanan de acá está aprendiendo fuego boludo qué pasó por qué hay luces acá cómo funcionan luces en este juego qué pasó no qué sé qué hicieron acá y esa y esa quiso boludo te puso a jugar a la ginga con la silla boludo y esta que hace está acá que no para nunca nunca confía en una mira con la boca abierta que se que baja tanto volverá no el pt el pt tridimensional el pt que te sacó de otra dimensión mira oficial como mira no sé si la rt me cubre de elecciones en otra dimensión o sea legalmente hablando en esta dimensión yo no estoy trabajando entonces no me ocurre la rt boludo son unos hijos de puta porque soy prisionero de esta dimensión no soy no soy empleado si flaco lo quitó bueno me sirvió en el sirvió que la mascota me haya atraído a esta dimensión compro compro una banda con una banda la mascota chau se parece a mi escuela la escuela privada pasa a ser escuela pública es una tarea del día limpiar la basura fijarse en la basura la estatua fuera del teatro está bastante mal repintala poner spray de pintura en la base uno de los baños en el toilet está tapado llevate el coso y limpiadale perfecto vamos a limpiarla vamos a arrancar con el baño de arriba yo creo que debería tener un scooter no para para ir más rápido por el colegio una patinita y un baño que está tapado no boludo pero la cons usen tampón boludo mirá dejó dejó una un gazpacho la hija de puta mirá el gazpacho que dejó boludo mirá está mirando una banda boludo que está haciendo esto se está tirando solo mirá mirá no una diarrea tiene una caca mirá me dejaron acá la gatita de pintura que grande boludo para 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 todo el lechazo que tira boludo sea tipo no no puedo parar boludo estoy como mirá la leche boludo mirá dejé dejé caer todas las gotas de pintura boludo pará me apunta a mí pará pará por favor el chavo no sabía usar no sabía usar pintura que pasó que fue ese ruido pará qué es esto es eso una mano si esto es real no la quiero tocar pará pero en qué hiciste pará bueno ya está painting pero cómo suelto esto basta me trae un lechazo boludo y eso a la obra tridimensional del mal otra vez la rt no me cubre accidentes en otra dimensión volve a ver qué es eso ahí y ese y ese qué es esto lo que está mirando para allá una confianza tengo pasamos de atender una escuela privada a una escuela pública boludo que pasó a ver el centro de estudiantes cuando se ponen a laburar no hice mirá boludo tan tan pegando paco de tanta redura están pegando paco en el baño o sea bien escuela pública boludo basta por favor conformar a la guirra no no ya esta chica no la tocó no no tocó una nena con el turno noche claro no los del turno mañana son re tranquilos del turno noche están ahí peleando con un bicho poseído viste ya la basura pero quiero ver si encuentro una notita algo no quiero desperdiciar la posibilidad de encontrar notita nota de posesión no el disfraz no toma si fuera convención furry claro boludo era feriado nacional del furrismo bueno yo voy a terminar mi turno boludo o sea yo voy a hacer esto como si fuera en la vida real no me pagan lo suficiente como para meterme en la vida privada de los alumnos de la escuela yo me voy a la mierda chau noche 4 3 ahora es la noche 4 que hay que hacer ahora de basura alguien robó el disfraz mascota como una broma trata de encontrar todas las tres piezas del disfraz y revolver el gimnasio hay una mancha en el piso de arriba al final del hallway largo usa el scrubber para limpiarlo ya puse el scrubber arriba un genio total desmembraron a la mascota boludo mirá dejaron la gorra nada más la gorra de la vez o la puta madre otra vez pero un poco flaco la pena arrancó el turno y ya me están mandando a otra dimensión luego ya te jode no no respetan nada que es esto como pasado lo que es esto hay que dejaron una barra de chocolate boludo una luz roja acá encontré las piernas que es esto que tengo que buscar la mascota boludo en otra dimensión se paró sola eh mirá la cabeza boludo mirá como mira mirá con la cabeza esa mirá la cabeza vamos vamos a la cabeza literalmente una mina llorando ahí yo jugando con la cabeza boludo el globo este el juego que menos se bugea era este eh che podré bugearlo? se saldrá? se saldrá? se podrá salir? no no volví 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 no lo voy a tener que buscar por arriba hijo de puta que juego de mierda no lo veo no lo veo perdí la cabeza me siento un terrorista boludo cuando dicen tenemos no mirá donde se fue tenemos que decapitar a los infieles lo siento señor perdí la cabeza chetá no creo como que no 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 hay mucho que pueda hacer realmente yo sabía boludo yo sabía que no tenía que trolearla la troleó una banda literalmente dijo hasta la próxima la escala dura vamos a hacerlo rápido igual ya se como es la cosa la gamba ahí vamos para allá oye pará esa fue a los pedo boludo viste? la retiraba transformación completa estamos listos para la acción que pasa rulo? hola hola rulo querés falopa? nooo parece sospechoso voy a dejar eso ahí pero pará boludo yo te dije que iba a haber menstruación acá boludo una violencia desnucaron a alguien en el baño y el chabón dijo no ni en pedo el chabón encuentra una mano cortada trae una estatua y dice no tranqui no pasa nada osea el conserje me representa boludo el chabón no se mete ¿entendés? es como ven que están pasando cosas extrañas y sigue haciendo su laburo y dice no no a mi lo que me interesa es el aguinaldo, las vacaciones y ya está no me rompa la bola porque ese equipo tiene mascota al topo yillo no le sabe pura mística tiene las orejas grandes para escuchar como corren la bola ¿para qué se va a meter? el conserje no es policía a veces ni la policía se mete claro se va a mirar el policía boludo ahí ¿cómo está? ¿eh? ¿y eso? pará, pará pará le dan arrastrando un cadáver boludo una banda porque el cadáver es pauneo acá igual ¿no? che encerate por re en L no hay duda la re re mataron a una pendeja y el chabón está como bueno lo limpio que eso yo boludo no, no me pagan para decir que no me pagan para limpiar no me pagan para investigar me pagan para limpiar el poli lo hizo boludo el poli lo hizo mirá como drifteo ¿eh? bueno yo me voy boludo ya está yo completo mi turno ya está che loco o sea entienden que ahora es viernes a la noche literal el chabón estuvo toda la semana laburando ahí re poseído yo si no me llevo una birra al laburo boludo no, no, no aguanto mira ya limpiaron la mancha ve que hay que a veces dejar que las cosas se arreglen solas ya no hay más manos no hay más pies escenados ve que hay que irse acá tarea ok no hay tareas la noche 5 es la noche más la noche más loca boludo literalmente me dijo tomate el día boludo ya está ¿me tomo el día? ¿me llego en tu clock? no, no, para voy a levantar la basura me podría tomar el día igual ¿eh? tipo decir me hago el boludo me voy boludo un toque y me tomo el día ¿no? vamos a sacar la basura tiki ahora va a pasar algo boludo viste como es esto cuando te queres ir temprano del laburo enseguida te viene el jefe y te pone más tarea boludo algo va a pasar algo algo ya me van a joder la noche boludo es viernes a la noche quiero salir joder algo va a pasar boludo algo va a pasar no me van a dejar que el viernes sea un día tan bueno boludo chau ve boludo que te dije ve boludo no me iban a dejar uuuh no está el bicho no mirá el poli donde está me quería asustar me quería asustar como pasa por ahí boludo lo predije le hice predista al poli boludo le hice predista al poli no mirá le vino hola che amigo estás un poco poseido ¿sabes? ahí está hola uno mirá acá está el poli que me quería asustar eh acá está el poli acá está el poli A69 A59 ¿qué le pasó en la cara boludo? che amigo tenés algo acá el oficier chef no puede hablar y no me parece que no boludo mirá se comió en el vidrio yo voy arriba boludo vi la la mancha loca arriba quiero ver que hay no hay escalera me desaparecieron la escalera boludo no puedo subir toma la leche nooo mirá las tienen colgados son las alumnas las alumnas pará boludo pará boludo pará un poco no el torbellino de la maldad no sacame acá sacame el torbellino de la maldad boludo había que hacer más fácil la prueba de matemática boludo después tendrán pasando estas cosas eh va a hacer un concurso de talentos va a hacer un concurso de talentos va a hacer un concurso de talentos mirá 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 está haciendo el baile el nuevo baile de Fortnite tiró el mote 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 vamos ahora está la puerta abierta loco la puerta del secreto mirá el horror nada dudale mirar el horror no no sé si... si me bañan por ver el horror una duda le tengo la foto una duda le tengo la foto se lleva a pudrir el guiso tengo botán anti-pánico eh no pasó nada ah bueno se ganamos un un par de cadavres nada más Que alguien la estaba llevando a las pibas cada vez, la mataba No entry Ah, boludo, pará No, me mató Stove Steve, pará Steve, no pude leer No pude leer la nota encima De alguna manera sobreviviste, porque no leí la nota, Jovey Departaste horas después y la habitación había sido limpiada Consigiste un buen ending, pa, let's go Steve debió haber apreciado tu ética laboral Hiciste un buen trabajo satisfaciendo La limpiando la basura, encontré uno de los secretos en este turno Encontré seis de diez secretos Vamos, loco La buena ética laboral Vamos a jugar de vuelta y conseguir el good ending El bad ending Vamos a terminar todos los turnos sin laburar un carajo A ver si Steve, cuál es el bad ending Voy a tomar la soga Voy a examinar la data, mirá, fresh Voy a dejar todas las sodas afuera Me habían dicho que guarde las sodas No voy a dejar ninguna soda, chau Me hace volver a laburar, boludo Estoy en un loop eterno de noche cinco Ending gremialista, no laburás Literal, boludo, mirá Yes, end of shift cinco Y el chavón iba a laburar nada más los viernes para que le paguen Viste, era el más hijo de puta Ah, este no lo había visto en el baño Hola Che, fíjate que tenés el cuellito un poquito roto Yo, 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 yo lo, te lo haría ver, eh Yo creo que tenés que ir a un dramatóbal o algo Tenemos que volver a ver los cadáveres acá Pimba, pimba, pumba Listo, vacía Ahí está, va a ser el baile de Fortnite Va a ser el baile de Fortnite No, no, me están matando ahorita Triguería de... Acá, tiqui ¿Qué dice acá? Fueron muchos años desde que dejé la escuela Y todavía sigo pensando en ella O el colegio todos los días Uy, el menos obsesivo este Y todavía la veo ahí La veo, pero se ve diferente A veces es rubia A veces es morocha A veces la veo entre los estudiantes Me pregunto Si todas me van a traicionar Todas me traicionarían No las tengo que dejarnos de nuevo Necesito mostrarlas Necesito castigarlas Tantas de ellas me recuerdan A ella necesito acercarme Hoy noté que uno de los marqués De la escuela está contratando Voy a conseguir el trabajo A ver si la puedo... Ah, claro O sea, el chabón Estaba re cerca Estaba tipo Quedó tocadito Pensando en una de las minas Que le gustaba Y que no le daba bola Y se puso a matar al estudiante Le pintó para el culo Ahí está Eh, mirá Eh, eh, ¿qué tal? ¿Por qué tiene el blanco ahí? ¿Por qué tiene el blanco ahí? No El monstruo leche Te moriste Te transformaste en otra De las víctimas de Steve Conseguiste el final malo No me debiste haber tocado Las sodas de Steve Ay, por eso me mataba ¿Te imaginás? Yo pensé que me iba a matar Por no laburar No por tocarle la soda Bueno, opinión del juego Estuvo bien Pero para mí le faltó Julepearla más en el medio Como que era muy Muy, muy, muy Muy estructurado El momento Como bueno Ahora te vas a asustar Y después vas a tener que Seguir trabajando como janitor Te vas a volver a asustar Y te vas a volver a jugar Como janitor Carece de lore Sí, ¿no? Como que estuvo bien O sea, el lore está bien Pero no me volvió loco Para mí este juego Mira Bitcoins No querés decir nada Me voy a desinstalar Tengo miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!